¡Suscríbete! 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 ¡Vámonos! ¡Ven or了! ¡Ven or了! ¡Ven... ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Toda juega! ¡Toda juega! ¡Toda! ¡Toda! ¡Toda juega! ¡Epa, epa! 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 No está hablando bien. Hay que ser jugada para su equipo, no conmigo. ¿Estamos? No hablemos conmigo. ¡Cuidado, cuidado! ¡Fuego, ¿eh? ¿Es que ven? ¡Eee! ¡Fuego, fuego! ¡Fuego, buenas! ¡Atento, Francia, espalda! ¡Cerrá el medio! ¡Fuego, chino, buena! ¡Farín rápido, bien! ¡Fuego, ahí, a banda, Francia, escala! para el medio listo, bien, juego parado, parado Jax, Jax 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 ¡Gol! ¡Dale eh! ¡Que te juego! ¡Dale! 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 ¡Nos llevan, vale! ¡Nos llevan! ¡Parado García! ¡Parado! ¡Medio! ¡Vale! ¡En el sentido! ¡Torno! 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 ¡Todo Bolivia! ¡Dale ahí! ¡Decima! ¡Dale! ¡Decima! ¡Todos! ¡Todos! ¡Todo! ¡Todos! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Eh! ¡¿Cuánto va?! ¡UPS! ¡Ole, cole! ¡Juaní! ¡Juaní! ¡Por si queda! ¡Por si le pega mal! ¡Dome la tarjeta! ¡Dome la tarjeta! ¿Dome la tarjeta? ¡Dome la tarjeta! ¡Dome la tarjeta! ¡Dome la tarjeta! ¡Vale! 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 ¡Vamos! ¡Anda! ¡Dale, dale! ¡Atene la mano! ¡Atene la poncha! ¡Jue la vuelta! ¡Atene la vuelta! ¡Atene la vuelta! ¡Vale! ¡Dale! ¡Vale! ¡Abrítelo! 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 1, 2, 1, 2, 3, 4, 4, 4, 5, 6, 7, 8, 8, 9, 9, 10, 9, 10, 10, 10. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Cifras! ¡Anta, FIFA! ¡Anta, FIFA! ¡Cifras! ¡Cifras! ¡Santi! ¡Vamos! ¡Sí, sí! ¡Eso cerró, Santi! ¡Espala, Franci! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Maldita! ¡Vamos! 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 ¡Tiro, Bá, Bá! ¡Vamos! 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 Un vuelo Hay que poner ¡El buen sentada eh! ¡El 7! ¡Vale! ¡Muy bien! ¡Lleguiola a la vuelta! ¡Ey! ¡Es rebate viejo! ¡Se pierde el penetrado! ¡Lleguiola! ¡Quió Talivis! Quedate más seis si no tienes ¡Fuera! ¡Ana, de la viva! ¡Ale! 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 ¡Viva! ¡Solo! ¡Ale! ¡Viva! ¡Pipa! 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 ¡Penemos el c isso! ¡No! ¡Penemos! ¡Vale! ¡Suscríbete al canal! ¡Falde, espalda! ¡Arriba! ¡Los pico! ¡Los pico! ¡Los pico! ¡Los pico! ¡Los pico! ¡Los pico! ¡Gracias! 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 ¡Cecella, Seguid! ¡Se pone together! ¡Cecylla! ¡Gracias! ¡Bueno! ¡ adaion! ¡Vale Arco! ¡Gol! ¡Abrílo, abrílo! ¡Ven! 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 ¡Miren! Bien, miren! ¡Ven! 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 ¡Le juegues, le juegues! ¡Le juegues! ¡Le juegues! ¿Dónde vas a hacer? Que en los vuelos, nada más ¡Mateada! ¡Jueeeey! No, 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 no. ¡Vale! 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 ¿Te pecan a un poquito? No, tengo! ¡Vale! Y acá está lleno Tuvo que empezar a correr Sí, sí, acá está lleno Ayer fue peor igual Está frío y fue calor, ¿no? Ah, no, hizo frío Ayer, ayer hizo frío y tipo estaba lleno de mosquitos, lleno Ahora están ahí cargosos, pero estaba lleno No, igual no es tanto como antes Claro Un poco de ojo, pues Yo sabré porque me traje dos porque me acordé hoy, no lo iba a traer No, yo no sabía, no traía No es tan terrible los peritos Ahora cuando arranca el frío no se van O sea, hay, no tanto, pero hay Ya están fuertes ¿Pueden ir al gimnasio? Sí, sí, sí Bien reforzados, en caso ¿Hasta qué hora están sufriendo? No terminé No sé que lo terminé No sé que lo terminé, por eso Eh... 8.40 es el último Ya le pego a la derecha Tan tranquilo Tan tranquilo Sí, pero el primer tiempo, viste como es Ya el segundo, cuando tienen que buscar el resultado Los últimos minutos Igual como que piden todo Sí, sí Apenas se tocan y ya quieren falta Sí Sí Oh no Haceró Tenerón Courto Sí ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos! ¡Vamos! No, a ti no fue, va. ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Fue, 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 fue, 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 fue! ¡Fue, fue, 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 fue! ¡Listo! ¡Dale Juan! ¡Dale Juan! ¡Jolo! ¡Jolo! ¡Parado! ¡Parado! ¡Dale Urba! ¡Eh! ¡De atrás Urba! ¡Fuera! 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 ¡Fu ¡Buenas, buenas, buenas! 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 ¡Buenas, buenas, 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 buenas! ¡Buenas, buenas, 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 ¡Suscríbete! ¡Bien, Colo! Jere, jere, jere! ¡Aca! ¡Bien, fátil! ¡Muy bueno! ¡Está bien, amigo! ¡Dale, dale! ¡Colo! ¡Colo! ¿Está bien? ¡Dale, amigo! ¡Katele, dale! ¡Colo! ¡Santilo, boludo! ¡Santilo! ¡Santilo! ¡Muy bueno! ¡No! ¡Gol! ¡Los 25! A ver! A ver! ¡Los,os! ¡Los,os! A serrita ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Dale muchachos! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Llevar, llevar! ¡Llevar! Tranquilo, tranquilo, güey. ¡Feliz, fuentos! ¡Llevar, aguanta! ¡Aguanta! ¡Llevar, agúa! ¡Pá mí, pá mí! ¡Gué! ¡Llevar, qué guay! ¡Muy bebé! ¡Llevar! ¡Llevar! ¡Muy bebé! ¡Voy! ¡Voy! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, vamos! ¡Bien, bien! ¡Dale, juega el último puerto! ¡Un poco más, un poco más, muchachos, dale! ¡Dale, dale, dale! ¡Dale, que terminó el asesor! ¡Es largo, es largo! ¡Dale! ¡Dale, que termine perdido, dale! ¡Fue la Fécil! ¡Mucha madre! ¡No ganamos una, muchachos! ¡Bien, Frank! ¡Todo Favos, mulele! ¡Adelante, adelante! ¡Bien! ¡Pipa, pipa! ¡Le bane! ¡Para ahora! ¡Eh! ¡Fuera, fuera! ¡Fuera, fuera! ¡Vamos! ¡Era de Jerez, boludo! ¡Farsa! ¡Farsa! ¡Gracias! ¡Aca, Juan! ¡Aca, Juan! ¡Aca, Juan! ¡Dale, Juan! ¡Mirá, Juan! ¡Eh! ¡Eh! ¡Vue! ¡Aca, Juan! ¡Aca! ¡Aca, Juan! ¡Vamos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos, hermanos! ¡Vamos! ¡Vale! ¡¿En esta casa o yo?! ¡Ya salió! ¡Ya salió campeón! Y se lo dedicamos a toda la puta madre que nos reparo Y en esa salió campeón Y en esa salió campeón Y se lo dedicamos a toda la puta madre que nos reparo Y en esa salió campeón Y en esa salió campeón Y se lo dedicamos a toda la puta madre que nos reparo ¡Bien! ¡Bien! ¡Bravo! ¡Bravo! ¡De la mano!